El rey de los animales Desde que tenemos memoria en el mundo moderno nos han dicho que los leones son los mejores depredadores y más peligrosos del mundo Es decir que no hay otro como el león Y es que desde la antigüedad venimos arrastrando el amor y el pensamiento de que el león es invencible Sin embargo lamento decirte que no es así Hay una gran lista de animales que pueden derrotarlo Y hoy te traigo la segunda parte de animales que pueden derrotar a un león Solo quiero aclarar dos cosas antes de continuar con el video En primera no mostraría animales como elefantes, tigres o hipopótamos ya que esos se encuentran en el primer video Si los mostraras sería una tontería porque de que serviría hacer una segunda parte Y en segundo lugar es que en el primer video mucha gente comentaba que odiaba al león Y me pregunto ¿Cómo es posible que alguien pueda odiar a un animal? Este video solo es con fines de entretenimiento e información Y a pesar de que el solitario león puede ser derrotado fácilmente En manada es y seguirá siendo por muchos años el rey Hola compitas amantes del misterio y del mundo animal Yo soy Daniel, su compita favorito Y ha llegado el momento de que te pongas cómodo para que disfrutes de estos 8 animales Que pueden vencer fácilmente a un león Pero ojo, un león solitario Ya que un león en manada pues es difícil de vencer Está de más mencionar que te invito a que te suscribas y que actives la campanita Una vez dicho todo eso, comencemos con el video Número 8 Tejón de miel Todos en este momento podrían cuestionarse ¿Cómo es posible que una criatura tan pequeñita pueda ser capaz de derrotar al rey de los mamíferos? Bueno, en un momento te explico el por qué Si se tratase de una pelea por territorio o por defender a la hembra El tejón de miel pues estaría en grandes problemas Sin embargo, usualmente los leones no ven a este animal como una amenaza territorial Por lo que no ocupan toda su fuerza para acabar con él Y de todos modos, el tejón de miel es un animal feroz Con una piel increíblemente resistente Si el león quisiera cazarlo, se enfrentaría a una buena golpiza Arañazos y múltiples heridas susceptibles a infectarse Además de que apestaría durante días Ya que el mecanismo de defensa de algunos tejones de miel Es desprender un olor tan fétido Que puede desmayar hasta los seres humanos El león claramente podría derrotarlo Pero él igual moriría con el tiempo Se quedaría sin una oreja, ciego y con infecciones mortales Por esta razón, ni un grupo completo de leonas o leones Se avientan con un tejón de miel Porque saben las terribles consecuencias Y no es como que sea mucha comida que digamos Número 7 Águila real Como todas las aves de presa Las águilas reales poseen un pico grande Un pico también muy puntiagudo y poderoso Que puede acabar con cualquier presa desde las alturas Realmente los ataques de águilas reales a leones son meramente escasos Pero estas aves tienen un punto a favor El factor sorpresa Desde las alturas son capaces de generar heridas Lo suficientemente fuertes como para que el león quedase ciego O tal vez se desangrase en poco tiempo De hecho hay varios videos de las águilas Que terminan con la vida de osos desde las alturas Y esto es real porque imagínate un águila real Que puede ejercer un golpe tan fuerte Acompañado de 320 kilómetros por hora de impulso Que es algo así como un tercio de la velocidad de una bala de ametralladora Con solo un ataque a la cabeza Sería suficiente para dejar ciego a león o atravesar su piel Además de esas garras de 15 centímetros de largo Que podrían dejar ciego a león o dejarlo desangrándose fácilmente Número 6 Abejas Vaya timo ¿no lo crees? Pero es la portada del video Así que teníamos que mencionarlas Y no, no es la única razón por la que menciono a las abejas Como porque pondríamos a las abejas en esta lista Te preguntarás ¿Es posible que un panal de abejas acabe con un león? Bueno, claramente lo es Como dato curioso Déjame decirte que las abejas son utilizadas Para controlar al animal más grande y poderoso de este mundo Así es Hablo de los elefantes De hecho tenemos un video sobre esto en el canal Te dejaré una etiqueta para que vayas a ver el video Las abejas son como las hormigas Pero 10 veces más fuertes y peligrosas La piel del león es susceptible a los aguijones de las abejas Los cuales pueden generar problemas serios Infecciones, hinchazón y dolores muy fuertes Es muy difícil que las abejas se tomen el tiempo de atacar a un león Sobre todo porque las hábitats naturales están terriblemente separadas Pero un caso en Nebraska hizo que el mundo temblara Cuando un panal de abejas que dejó sin vida a un león Sorprendió a todos Y no solo esto Sino que nos hizo entender el poder que tienen estos insectos voladores La miniatura de este video es la representación gráfica de lo que pasó esa ocasión Número 5 Hipopótamo Especialmente los hipopótamos comunes y adultos son considerablemente peligrosos Al ser de las especies más agresivas del mundo Pueden vencer con relativa facilidad a un león Por ejemplo, este caso en 2012 sorprendió a muchas personas con algunas fotografías Estas fueron tomadas en la sabana africana Un león intentó sorprender a un hipopótamo y fue terriblemente derrotado Después otro león se unió a la batalla Y entre dos no podían acercar al hipopótamo No fue hasta que un tercer león se unió y pudieron voltear al animal para derribarlo antes de ser comido Lo cual demuestra que un león solitario no puede vencer a un hipopótamo adulto jamás Los leones usualmente apuntan a cazar animales débiles, jóvenes o moribundos El león puede derrotar a un hipopótamo joven sin problemas Pero jamás podría derribar a un adulto en una buena condición física Al contrario, si se descuida terminaría sin cabeza Número 4 La mamba negra Claramente en esta lista tendríamos que elegir a una serpiente Una de las serpientes más venenosas de todo el planeta Aunque de hecho no es una de Sino que claramente es la serpiente más venenosa del mundo entero Lo más curioso aquí es que sí se han dado dichos enfrentamientos entre un león y una mamba negra ¿Y cuál crees que es el resultado? Sí, el león termina completamente paralizado y sin vida Bueno, debido a que ambos coinciden en su hábitat natural Pues los dos se ubican en gran parte de África Están en fuerte convivencia La mordedura de una mamba negra puede inyectar unos 100 a 200 miligramos de veneno Y está comprobado que tan solo el 10% de ese veneno inyectado con una picadura Podría acabar con la vida de un humano Esto nos lleva a deducir que una única mordedura sería suficiente para terminar con la vida del león Una muerte segura Estudios han comprobado que su fuerza es demasiado parecida a la fuerza de un búfalo del cabo Mejor conocido como la muerte negra Son raros los enfrentamientos entre estos animales Ya que pues están de lado a lado Y aunque les cueste trabajo claramente concluyen la tarea Pero está claro que si un león macho se encuentra cara a cara con un ciervo canadiense Terminaría con la cola entre las patas Porque la velocidad de carga del ciervo haría que el león saliera volando El oso grizzly u oso gris para los desubicados es la subespecie de oso pardo más peligrosa del mundo Teniendo puntos muy particulares Recordemos que los osos son conocidos como los matatigres Así que si pueden derrotar a un tigre con relativa facilidad También lo harían con un león solitario Recuerden que este video solo se trata de leones solitarios Para que no me digan en los comentarios que como es posible que una manada de león pierda contra este animal Claramente no estoy hablando de una manada La manada derrota a cualquier animal Pero el solitario no Bueno, continuemos El oso es más fuerte, más grande, más masa corporal Mejor piel resistente, garras más grandes y fuerza en los brazos aún más poderosa Una mordida claramente mejor En pocas palabras es un rival que el león quiere evitar Número 1 Cocodrilo de agua salada Definitivamente si hay un animal que estamos 100% seguros que podría hacer lo que quisiera con un león Es el cocodrilo de agua salada De hecho este animal podría hacer lo que quisiera no solo con el león Sino con casi cualquier animal del mundo Se sabe que puede derrotar inclusive a hipopótamos estando en el agua o hasta tiburones Además este animal tiene una fuerza de mordida de 7700 PSI Algo así como 2000 kilogramos Es como si dos automóviles impactaran uno con otro con una velocidad extrema Además de tener una fila enorme de dientes puntiagudos Especializados para separar partes del cuerpo de las presas de solo un bocado Una piel tan escamosa que prácticamente está blindada contra algún depredador Y que quiera pasarse de listo En el agua todo estaría perdido para el león Y en tierra solo le quedaría huir ya que si pelea pues moriría En fin compitas amantes del misterio Espero y deseo que el video les haya encantado tanto Como me encantó hacerlo No olviden suscribirse al canal y activar la campanita Ya que de lo contrario no serviría de nada la suscripción Yo soy Daniel de Misteriópolis Nos vemos hasta la próxima y que la fuerza los acompañe